Aquí la tiene Blanco, Blanco que ataca para Esportivo, Redicó, qué buen pelotazo para Gebrer, Huguito que perdía con el jugador Guajardo, sale jugando por el sector derecho el equipo del Calefú, el partido que está 0 a 0 aquí en el Parque Rojo, la pelota la vuelve a tener Esportivo, qué bien, Pablo Díaz para Huguito, Gebrer, Gebrer a un toque para Diego Blanco, de cabeza para Pablito Díaz, se va a meter dentro del área, puede estar el primero Pablo Díaz, ay Pablo se quedó sin hasta, ¡qué buen centro de Perú, Blanco! ¡Gol! 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 El Deportivo Redicó, le había quedado larga y incómoda la pelota a Pablo Díaz, desde el piso León, con pierna izquierda un pase a la entrada del chino, el chino Paulette, el hombre de General Hacha, pero que reside en la localidad de Falucho, le dijo presente en el marcador, el chino Paulette, ¡a los cinco minutos! Lo de Esportivo Redicó deja de ser ilusión, lo de Esportivo Redicó es una realidad, el chino, el chino Paulette, cinco minutos, Esportivo uno, Calefos fuera. ¡Excelente jugada de Pablo Díaz, impecable, porque la hace toda, la lleva al centro del área, a un costado justamente del área, ya casi del área de Sica, se le va larga, cae al piso, desde el piso, echa un centro realmente increíble, hacia atrás, entra Paulette, la manda adentro, uno a cero, está ganando Esportivo Redicó que arrancó como sabiendo que necesita como agua los tres puntos en cada uno de los encuentros que vienen. Muy buenas, Pablo Díaz, desde el piso, un centro realmente espectacular, entra Paulette, Razo para Esportivo Redicó, uno, ¡Calefos puséreo! Va a venir el lanzamiento libre para el equipo deцевte, se acaba de callarlo, toma carrera, mete el centro, el primer paro del arquero, la mete a la bolsa, y se llega a gol, 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 ¡Gol! ¡Lol! ¡Primero tiempo! ¡Esportivo Relicó 2! ¡Calefus 0! Y mitad del gol, se puede repartir en tres el gol porque, digamos, una fue el pelotazo justamente que decían desde el fondo del Esportivo Relicó para la corrida de Maxi Lucero otra parte también es responsabilidad del arquero que quiere rematar quiere sacársela de encima Pizia justamente le queda la pelota bollando para la entrada de Maxi Lucero que solo tiene que empujarla decíamos, el Esportivo Relicó estaba más para el segundo que esta le ocupa para intentar buscar el empate Esportivo Relicó está presionando tiene además el viento a favor y esto lo ayuda ¡2 a 0! Bueno, se me gusta ¡Aquí está el Esportivo Relicó! ¡Viene Paco Ramírez, la cruzó para... ¡Estabilitado! ¡Viene 2 a 0! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Lol! ¡Lol! ¡Aquí está el Esportivo Relicó! ¡Aquí está el Esportivo Relicó! ¡Aquí está el Esportivo Relicó! ¡Pase perfecto para Maxi Minero Lucero! ¡Y a la salida del arquero Rodríguez! ¡A los 29 minutos del primer tiempo! ¡La tocó por sobre el cuerpo del arquero visitante! ¡Maxi Lucero! ¡Maxi Lucero dice que es corruptivo Relicó 3! ¡Calefus 0! ¡Golazo de Maxi Lucero! Miguelito Mariani porque está muy bien el relato de Miguel Mariani que se la tocó justamente por encima del arquero. Pero sí, eso es lo que hizo. Pero antes, lo que hace Maxi Lucero tras hacer un pase realmente perfecto es amagar como que... ¡Se viene el gol Miguel! ¡Aquí está el descuento! ¡No! ¡No, no, siga! Muy bien, casi. Sí, a pocos centímetros justamente el fidelito Mariani, recordemos casi se viene el descuento de Calefus Fútbol Club. Pero decíamos, Maxi Lucero va a pegarle fuerte primero y la toca por arriba, un golazo realmente para poner el 3 a 0. Lo habíamos dicho hace ya un rato largo, ¿no? Esportivo Relicó merecía ir goleando este partido, está jugando mucho mejor 3 a 0. Esportivo Relicó continúa presionando, va por más Esportivo, no es que ha tranquilizado su marcha. Y aquí se viene el chusquis, ¡ajajajaja! ¡Gol! 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 Deportivo Relicó, le quedó la pelota a Diego Blanco por el sector derecho. El chusquis se metió endemoniado por el sector derecho dentro del área. le dio rosca con la pierna derecha y aquí en el parque rojo cuacuacuaterno a los 33 minutos el Chucky Blanco dice que Esportivo Relico gana pero ahora gana por 4 tantos contra 0 bueno y se va dando todo lo que estamos diciendo sin dudas en la transmisión Esportivo no afloja Esportivo busca Esportivo continúa y decíamos, Caleufu no sabe que hacer porque Esportivo va ganando 3 a 0 pero quiere más, sigue buscando viene este gol de Blanco que encara que parecía que quedaba justamente sin perfil para poder pegarle al arco le pega un zapatazo increíble que se clava en el arco de Caleufu 4 a 0 y Esportivo continúa además, hemos escuchado que desde el banco de suplentes se dice bueno, vamos a seguir, vamos, vamos por más Ahora tenéis la posibilidad de tener tu casa ya construcciones tradicionales con materiales incluidos gol de Esportivo Relico Toca y toca Esportivo Relico el centro la pelota que lo supera el arraquero y saben quién apareció apareció Huguito Jaure camiseta número 11 y a los 35 minutos Esportivo Relico 5 Caleufu 0 y esto ya es una recontra goleada y puede ser una goleada histórica porque Esportivo Relico continúa para colmo con el viento a favor continúa buscando en este caso un centro como decía Miguel Mariani que sobrepasa al arquero el arquero no puede entra a Gebruers y pone el 5 a 0 pero si lo ven a ustedes Esportivo pareciera que es fuese el 0 a 0 que fuese perdiendo 1 a 0 porque continúa porque presiona porque aprieta Caleufu que no muestra herramientas para poder solucionar esta cuestión Vamos a hablar ya con el Negro Fres bueno que no pudo estar dentro del campo de juego el Negro teniendo en cuenta que bueno estás expulsado estás cumpliendo justamente la sanción pero bueno un partido me parece importantísimo un partido realmente en el que Esportivo pudo sacar una enorme diferencia ¿no? Sí buenas tardes y gracias a Dios pudimos pudimos definir un entero tiempo y sobre todo que en la primera que tuvimos la convertimos que es lo que nos venía pasando que quizá tenían que pasar 3 o 4 oportunidades como para meter uno y bueno ahora en el primer tiempo estuvimos muy fino y gracias a Dios lo liquidamos Si bien es lindo golear sin duda es que es muy interesante ganar por tanta diferencia me parece que lo que usted tiene como lo más importante para vos es que esa goleada fue sustentada en el juego salieron bien jugaron bien tocaron en todas las líneas fueron prolijos me parece que ese análisis lo hace ¿no? Sí la idea era esa tener la pelota jugar con la pelota y después en base a eso tratar de bueno de generar generar opciones de gol y bueno gracias a Dios las que tuvimos yo creo que en el primer tiempo hemos tenido 6 o 7 y las contratamos 5 y bueno creo que ahí el partido se definió y bueno pero bueno contento por el tema de que de que los chicos tuvieron una gran actitud sobre todo se hace medio es complicado cuando entra el segundo tiempo y ya el resultado tan agultado es complicado jugar la cabeza va para otro lado pero bueno supieron jugar sin fueron por más tuvieron la pelota y bueno satisfecho por eso es el premio a eso digamos a que iban ganando y que iban goleando justamente pero el deportivo nunca dejó de buscar sí el premio a la la gana de de ganar a intentar siempre yo creo que este equipo lo que tiene es eso más allá de los resultados siempre en cualquier cancha sale sale a jugar de hecho hemos perdido en un gran goleado y nunca dejamos no dejamos intentar y bueno pero bueno ese es como si vos un orgullo que tengo de estos chicos que siempre intentan y bueno pero gracias a Dios se ganó que era lo importante y ahora bueno esperar las últimas dos fechas exactamente negro este era uno de los pasos de los tres pasos que se vienen que es digamos a ganar a todos si es posible teniendo en cuenta que después se tiene que jugar con todos esos puntos con los resultados ¿no? sí está claro que que hay que sacar buenos resultados y que esto depende solamente de nosotros esto está claro los números lo dan y bueno mientras tengamos posibilidades y los resultados se den nosotros vamos a a prepararnos para esto negro gracias un abrazo y déjame saludar a la gente deportiva bueno que más allá del día apoya y bueno creo que más allá de eso ellos se brindan para esto y bueno que se quede tranquilo que la vamos a terminar negro gracias el técnico de esportivo en el hijo recordemos estamos hablando de negro fredes está la figura del encuentro la figura del partido Gizze déme una mientras nos preparamos aquí y ya vamos a la figura dale joyería y relojería el jucú en sus bodas de plata sigue premiando con plaquetas copras trofeos dos medallas a todos los deportistas de realicó y se suena estamos en avenida mulal en mil seiscientos treinta y dos de realicó bueno estamos con la figura del partido recordemos con la figura de este encuentro paulito díaz que ya se ha llevado algún otro otro pérdida Pablo ya tenés alguno de estos ¿no? si en realidad lo de menos las ganas están así que el premio es algo secundario mientras el equipo siga adelante con esta convicción el premio lo de menos el premio justamente es para todo el grupo digamos siempre si totalmente lo dije en un premio el año pasado en un clásico que uno un solo jugador no puede hacer nada dentro de la cancha así que puede que contagie puede que no contagie pero en el equipo somos dieciséis así que el premio de todo el equipo si igualmente dieciséis son los pulmones que tenés increíbles digamos porque hasta el final del partido estás corriendo en toda la línea una cosa increíble si eso yo como decían en una nota que me habías hecho mientras las ganas estén y venga un estímulo de afuera de la cancha en caso de la familia de la novia suma y muchísimo así que varios de esos pulmones que vos decís son de ellos es una inyección anímica que te hagan justamente para continuar un estímulo un montón de inspiración Pablo bueno un partido hablamos con con el negro que merecía ganar esportivo en primer lugar porque la buscó siempre pero además incluso aún goleando seguía buscando ampliar ¿no? sí creo que sí creo que ya el primer gol la primera que tuvimos la metida la metida y ya nos dejamos aquí al pelotazo uno de los cinco uno de los puntas y creo que se notó ese contagio de esa gana que en realidad sin desprestigiar el rival ¿no? que creo que comparando con los otros partidos las situaciones de goles siempre las tenemos hoy se dio lo que no se venía dando que la primera que la tuvimos la metimos y después bueno se empezó a abrir el arco lo bueno es que los cinco goles fueron todos delanteros así que no, bien ¿y eso les da mucho más más ganas para la próxima? sí, totalmente totalmente más a U, a Maxi igual Narchuki que está arrancó con todas las pilas que un delantero meta goles ya para el equipo suma muchísimo Pablo ¿se vienen dos finales más? sí sí, es lo que hablábamos no en esta semana sino venimos hablando ya de semanas atrás depende de nosotros los puntos que hemos perdido y los que hemos ganado dependieron de nosotros por no haber convertido por haber convertido por no haber podido jugar al fútbol y haber empujado sí, jugar al fútbol pero creo que siempre nos caracterizamos por intentar jugar y depende la clasificación depende pura y exclusivamente de nosotros que eso es lo lindo esa presión es linda claro, algo interesante también es que Esportivo no claudica nunca en eso en jugar en buscar el juego justamente y salir jugando desde el fondo en algunos momentos incluso se llega algún resto de parte del cuerpo técnico para que no se complique en alguna jugada en la salida sí, exactamente yo me hago cargo también me ha pegado varios gritos pero bueno la intención siempre es jugar qué sé yo a uno que le gusta el fútbol le cuesta mucho patear para arriba gracias a cuando era chico no lo voy a hacer ahora con tantos años pero bueno por ahí no se puede pero siempre creo que la idea que tiene Gastón todo el cuerpo técnico y que nos contagie a nosotros es jugar creo que se nota creo que se nota Pablo, felicitaciones el premio entonces para vos y bueno no sé si querés mandar algún saludo o algo por supuesto bueno ya hablé de mi novia al auto y mi hijo y a mis viejos que me están escuchando de allá de Buenos Aires seguro que es en algún horario con nosotros pero bueno gracias a todos gracias a todos un abrazo grande a los dos gracias gracias a todos gracias a todos